Petróleos Mexicanos es la empresa estatal mexicana responsable de la exploración, producción y comercialización del petróleo y gas en el país. Como parte de su actividad, Pemex realiza diversas inversiones y proyectos en diferentes regiones de México, incluido el Estado de Tabasco, donde se encuentra gran parte de la infraestructura petrolera del país. El trabajo de Pemex en Tabasco y otras áreas contribuye con importantes recursos para la economía mexicana, como el suministro de energía y la generación de empleos. Además, la empresa está involucrada en iniciativas de responsabilidad social y desarrollo comunitario en las áreas donde opera. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa mexicana Pemex se ha reestructurado y por mandato del presidente de México, se han iniciado una serie de programas para ayudar a municipios y comunidades. A través de programas de responsabilidad social, Pemex busca contribuir al desarrollo y bienestar de las comunidades que se ven afectadas o están involucradas en sus actividades petroleras. Petróleos Mexicanos lleva a cabo proyectos de desarrollo comunitario en áreas como educación, salud, vivienda, infraestructura y servicios básicos. Estos proyectos buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades y promover el desarrollo sostenible. Recientemente, el titular de Pemex ha entregado a varios municipios del sureste de México, desde vehículos, tractores, patrullas, ambulancias, hospitales y equipos médicos de alta tecnología de manera gratuita, como parte de agradecimiento a estas comunidades, ya que es la zona donde mayor petróleo se aprovecha. Con los gobiernos anteriores, nunca se veía este tipo de acciones por parte de Pemex, al contrario, los malos gobiernos se robaban todo y nunca dejaban nada a las comunidades de esta región de México. Me da muchísimo gusto estar en Comalcalco, con ustedes, escucho palabras muy bonitas y la verdad es que no venimos a eso. Escucho agradecimientos cuando en realidad lo que nosotros venimos a hacer el día de hoy es a dar las gracias a todos ustedes, al pueblo de Tabasco, a los presidentes municipales y desde luego al gobernador del estado, porque nos han ayudado muchísimo en la tarea que tiene petróleo mexicano en una de las tareas, bueno, ya en dos, de las más importantes. Una es la extracción de gas y petróleo y la otra es refinar ese petróleo con la refinería de Paraíso. A lo largo de estos más de cinco años hemos hecho entregas al estado de Tabasco y fíjense bien que uso la palabra entregas, no donativos, porque eso parecería como que es un regalo, como que les estamos haciendo un favor y yo procuro siempre en este tipo de eventos dejar claro que nosotros no estamos regalando nada. Esto es una justa retribución a lo que Tabasco aporta. En términos de salud, en cinco años hemos entregado alrededor de 572 millones de pesos. Voy nada más a mencionar las cifras, incluyen ambulancias, muchas cosas. En materia educativa hemos hecho inversiones del orden de 211 millones de pesos, que van desde la construcción de escuelas, mobiliario, muchas cosas. Espacios públicos, 111 millones. En el tema del mejoramiento de vías de comunicación, ahí sí un poquito más, 1.704 millones de pesos. Hacemos a los municipios en diferentes ámbitos, 285 millones de pesos. En total, hasta el día de hoy, más de 3.225 millones de pesos para Tabasco. El día de hoy vamos a entregarles cerca de 40 millones de pesos que incluyen una moto niveladora para el Estado de Tabasco, al gobierno, dos patrullas, un tractor agrícola y una pipa en el municipio de Cárdenas. Para nuestro anfitrión, Comalcalco, una patrulla, dos tractores agrícolas, una pipa y una ambulancia. A Cunduacán, una patrulla, una pipa y una ambulancia. A Jalpa de Méndez, una pipa y una ambulancia. A Huimanguillo, una motoniveladora, que ya la estrenaron desde antes, por lo que veo, porque ya hasta raspaditas nos las tienen. Qué bueno. También, Nacajuca, una pipa, una ambulancia y equipos de protección civil. Y para Paraíso, dos camiones de basura, una ambulancia y equipos de protección civil. Nos da mucho gusto entregar todo esto, pero ahora en la mañana, acompañé al gobernador al hospital, para el hospital Romierosa, porque ahí se hizo una entrega de un equipo de resonancia magnética. Y ese me gustó mucho, porque es un equipo de última generación. Este equipo es tan moderno que los estudios que antes se llevaban una hora o más, ahora se hacen en 15 minutos, en 20 minutos, es muy rápido, con una resolución extraordinaria. Las imágenes que se sacaban con los equipos antiguos con relación a este, pues nada que ver. Esto ya da una precisión de diagnóstico muy grande. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de agradecerles el apoyo y de pedirles que nos sigan ayudando, porque en la medida en que se produzca más petróleo, hay más bonanza, hay más crecimiento y más oportunidades para los tabasqueños. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias. 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 Gracias.